... Y ayer Pinares se convertía en el escenario de una de las citas deportivas más impresionantes de la provincia, de Safiurbion. Quinta edición de esta prueba en la que Manuel Merillas y Ollana Cortázar se proclamaron campeones. 36 kilómetros, 2.440 metros de desnivel positivo y un objetivo, ganar de Safiurbion. Ayer tuvo lugar la quinta edición de esta carrera de montaña que contó con la participación de cientos de corredores. 301, para menos mentir. Y la verdad que ha sido extraordinaria. Nos ha llamado mucho la atención de que tenemos más de 80 de la Comunidad de Madrid. Hay de toda España prácticamente, porque tenemos de Cataluña, de Levante, tenemos de Castilla-Alén, de todas las comunidades, tenemos de Cantabria, otro montón. Y la acogida está siendo brutal. Un apasionante y complicado recorrido en el que deporte y naturaleza se unen, regalándonos estampas como esta en la que los deportistas completan parte de su trayecto al pasar por uno de los parajes más emblemáticos de la provincia, la Laguna Negra. Tras más de 3 horas y 40 minutos, Manuel Merillas cruzaba la meta proclamándose campeón de la prueba. Ganar aquí en la carrera, en la que soy padrino, es lo más grande que puedo haber ahora mismo para mí. Santiago Mezquita, ganador el año pasado, tuvo que conformarse con un tercer puesto. Solo queda darle enhorabuena a Manu y a Orja, porque han hecho un carrerón. Yo esperaba hacer mejor tiempo, pero no me he terminado de encontrar bien y, bueno, bastante con el tercer puesto, la verdad. Luis Ángel Tejedor es el participante soriano que mejor marca consiguió, quedando en la cuarta posición. En la categoría femenina, el triunfo fue para Viana Cortázar. ¡Vicas gracias! ¡Viva!